muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de faro noticias correspondiente a este día que es ocho día ocho de agosto es día miércoles mitad de semana del año dos mil doce y bueno pues este estamos dando inicio como le digo esta esta servicio informativo y bueno les comento que va a estar por aquí por este San Felipe el doctor Carrillo Massa él él es como usted sabe el director de seguridad pública va a estar aquí en en San Felipe una reunión ahí en la delegación municipal porque van a ver ahí unos asuntos que tiene que ver con la ingesta de bebidas embriagantes en el en el malecón y bueno pues va a estar ahí como le digo se va a reunir con el delegado con el comandante dueñas y van a estar ahí platicando de este asunto cómo se va a implementar porque a partir del día primero de septiembre se va a suprimir la la venta de perdón la el consumo de embriagantes en la vía pública en exceso y bueno déjeme explicarle esto según ayer el delegado municipal nos platicaba que lo que se pretende hacer es que las personas puedan beber cuando salen de algún antro o van y compran una cerveza y digo una me refiero a una no a unas y que puede destapar el bote y tomárselo en lo que es el área del malecón y esto se emplearía a la avenida mar de cortés entonces pues según lo que se pretende es de que no se pueda llegar usted reunirse en algún punto del malecón tener su hielera de llamar al tacataca y ponerse a beber ahí se dice que va a haber sitios específicos en donde va a estar el los músicos esos que le llaman tacataca entonces bueno pues ahí ya no ya no como que no cuadra muy bien el asunto porque no creo yo digo que la gran mayoría vaya a estar de acuerdo que mientras están oyendo música no tengan ahí una dotación sustanciosa de embriagantes porque bueno pues eso es lo que se hace ni tampoco que se pongan en su carro hablando las puertas y pongan música y tengan ahí la hielera no es decir que es nada más para caminar para deambular y que así va a ser el asunto no que un solo bote y bueno pues ahí quien sabe cómo se vaya a dar esta situación pensamos que no no le va a funcionar al gobierno municipal bueno y como le digo pues va a estar ahí marco antonio carrilla masa va a venir a san felipe va a ser reunido con el delegado vamos a aprovechar para entrevistarlo porque esta situación supone que va a haber vigilancia constante las 24 horas del día en el área del malecón y en la avenida mar caribe que bueno se pretende que también se permita el consumo de embriagantes en la vía pública pero sinceramente pues si no hay elementos suficientes no creo yo que se pueda lograr este asunto luego ya ve usted que después de que chocó la patrulla que también es algo que le pensamos preguntar al doctor carrillo bueno pues después de que choca esta patrulla pues este o estas dos patrullas que no de frente se dieron de frente a ver cómo fue la situación ahí cómo se dio pero le digo pues trae un gravísimo problema presupuestal el gobierno municipal y bueno también por ahí ya ve usted que están apareciendo letreros de embargo no de sujeto embargo algunos predios y bueno es otra situación que se está dando con el gobierno municipal y que bueno pues no trae ahorita todas consigo no trae todas las el apoyo popular no lo trae en estos momentos pero en fin allá ellos y su mala cabeza como decía mi abuelita pero si finalmente yo pienso considero que esta situación de que van a permitir el consumo de embriagantes que nada más un solo bote una sola bebida en la mano pues quién sabe quién sabe yo no creo yo que vaya a funcionar mucho esto además el bando de policía de buen gobierno que es el instrumento jurídico normativo de la policía municipal y de todo el ayuntamiento ahí dice claramente que en la vía pública no se pueden ingerir embriagantes enervantes o cualquier otra sustancia que modifique la conducta del individuo pero bueno dicen que ahí sí en el malecón y en la mar mar de cortés en la calle mar de cortés en el centro turístico y comercial de este destino turístico pero bueno en fin vamos a ver no vamos a adelantar mucho mañana le vamos a tener mucho más información al respecto y ya con más conocimiento de causa de qué es exactamente este plan óptica ilusión véanos para que vea mejor posiblemente usted necesita anteojos y no lo sabe en óptica ilusión somos una opción profesional óptica ilusión atención especial a personas mayores y operadas de cataratas porque usted lo merece atención personalizada óptica ilusión en calle mar bermejo esquina con calzada chetumal a un costado del pollollón de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la tarde óptica ilusión su mejor opción para ver mejor su descanso en san felipe está en suites posada del mar confortables habitaciones con vista al mar además cabañas para acampar reserve al cero cuarenta y cuatro seis ocho seis dos veintitrés cincuenta y cuatro ochenta y cuatro suites posada del mar prolisa proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza extenso surtido en papel misceláneos químicos pesca además contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina lo esperamos en prolisa proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza dulcería la vaquita dos en calle puerto peñasco todos los miércoles quince por ciento de descuento dulcería la vaquita dos te ofrece paquetes especiales para fiesta centros de mesa para cualquier tipo de eventos papelería cosméticos artículos para el hogar piñatas desechables regalos para toda ocasión y envolturas para regalo no lo pienses más todo lo que usted necesita para sus fiestas en dulcería la vaquita dos te esperamos de nueve de la mañana a diez de la noche dulcería la vaquita en calle puerto peñasco a unos pasos de la cruz roja bueno pues así las cosas con este asunto que le estamos platicando del plan que trae el ayuntamiento y bueno pues este vamos a más información fíjense que estamos viendo aquí una información acerca de que se podría cerrar o que van a cerrar la playa del carmen esto allá en cancún quintana roo y los puertos de cozumel y playa del carmen fueron cerrados a la navegación por la cercanía del huracán ernesto y se prevé que sean reabiertos los cruces de embarcaciones entre ambos destinos turísticos el día de mañana y bueno pues hay otras informaciones que se dan en este sentido de que estos puertos complican las travesías de los cruceros los carnival y y demás cruceros que hay y bueno pues esta es una noticia que se da en este sentido porque bueno pues este se habla de que la tormenta pues puede afectar ahí las actividades turísticas y en general todas las actividades allá en la península de quintana roo pero fíjese usted que hay una información de que ya se está degradando la el huracán la tormenta tropical y que bueno pues al parecer no va a ser tan tan fuerte sin embargo el ejército mexicano aplica el plan de n3 en su fase de prevención la secretaría de la defensa nacional informó que con motivo de la posible afectación del fenómeno hidrometeorológico ernesto en nuestro país efectivos militares se encuentran aplicando el plan de n3 e en los estados del sureste del país en su fase de prevención como parte de estas acciones se activaron los centros coordinados de operaciones del plan de n3 e a nivel de región zona y sector militar asimismo mil cincuenta efectivos castrenses mantienen en situación de alerta en los mandos territoriales que comprende el área susceptible de sufrir impacto del citado fenómeno hidrometeorológico con el objeto de proporcionar apoyo a la población que sufra afectaciones de igual forma y en caso de ser necesario se encuentra en el campo militar número uno la fuerza de apoyo para casos de desastre integrada con cinco células de sanidad cinco de transmisiones cinco de intendencia así como un agrupamiento de ingenieros compuesto por nueve unidades de maquinaria pesada una planta potibilizadora de agua una cocina comunitaria con capacidad para proporcionar siete mil quinientas raciones diarias así como tractocamiones con cama baja camiones de volteo planta de energía eléctrica para trasladarse al lugar donde se requiere el apoyo en la base aérea militar número uno en santa lucía estado de méxico se encuentra se cuenta con un avión hércules c-130 con capacidad de diez toneladas de carga 92 pasajeros un avión espartam c-227j con capacidad de seis toneladas de carga con 46 pasajeros así como con cuatro aviones casa c-295 con capacidad de carga de 4.8 toneladas o 47 que pasajeros uno para establecer un puente aéreo y estar en capacidad de transportar de manera oportuna víveres insumos en el área que resulten afectadas y bueno pues la información que se da mediante un boletín de prensa dice que mediante estas acciones la secretaría de la defensa nacional ratifica el compromiso de apoyar en todo momento a la población civil en caso de algún desastre para resguardar su seguridad física y de sus bienes celebra ceviche fest su segunda edición en el malecón de san felipe el próximo primero de septiembre se realizará la segunda edición del ceviche fest en san felipe informó el director del comité de turismo y convenciones de mexicali omar dip núñez manifestó que el vigésimo ayuntamiento en coordinación con los promotores gastronómicos del mencionado puerto o sea se san felipe preparan este evento que se llevará a cabo en el malecón desde las 12 a las 20 horas los asistentes podrán disfrutar de variedad ceviche que ofrecerán reconocidos restaurantes de la localidad en un ambiente 100% familiar esto lo comentó como le digo omar dip núñez el costo por persona es de 100 pesos o sea de para degustar usted paga 100 pesos y puede degustar la muestra gastronómica y los visitantes también tendrán oportunidad de adquirir cerveza vino y tequila con el mar como marco de la festividad y bueno mire aquí en este punto se relaciona con lo que abrimos el noticiero la información acerca del consumo de bebidas embriagantes porque pues se da esta situación de que se utilizan espacios públicos para hacer este tipo de actividades en donde se permite la ingesta de bebidas alcohólicas claro esto es un evento que se supone está controlado de ahí vigilancia policía etcétera y bueno pero pues ahí son de esas cosas que si está está un poco complicado agarrarle la cuadratura al círculo pero bueno en fin este es lo que se está proponiendo y que se está dando como una alternativa le decía yo de esta situación de la ingesta de bebidas embriagantes en el malecón bueno pues volviendo a este asunto del ceviche fest dice según dijo omar núñez esto en un comunicado oficial dice que queremos que los bajacalifornianos y los extranjeros se den la oportunidad de disfrutar de los atractivos de san felipe así que no hay mejor pretexto para aprovechar de este ceviche fest resaltó dip núñez también mencionó que por instrucciones del alcalde se están desarrollando diferentes eventos de gran atractivo en el municipio con el objeto de fomentar el turismo en la región por último señaló que para los restaurantes interesados todavía hay espacios en dicha exposición por lo que pueden comunicarse a las oficinas de cotuco allá en mexicali cinco cincuenta y uno noventa y ocho cero cero y cero uno o también a las de cotuco san felipe al cinco siete siete veintitrés cero cero ayer hubo sesión en el congreso del estado la sesión que se hace en el pleno donde de manera pública se discuten los asuntos que se llevan ahí en el congreso del estado bueno nancy sánchez arredondo quien usted sabe que luego de que pues no fructificó su intención de llegar al senado mediante el voto popular regresa a su curul ahí en el congreso del estado y bueno pues ya dentro de sus actividades legislativas presentó una iniciativa para fortalecer el aseguramiento del pago de pensiones alimenticias la diputada nancy sánchez arredondo presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del código de procedimientos civiles de baja california y la ley de protección y defensa de los derechos de los menores y la familia con la intención de fortalecer el aseguramiento del pago de pensiones alimenticias durante la sesión ordinaria el de ahí en el pleno del congreso que se realizó ayer martes siete de septiembre la legisladora integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional dijo que de acuerdo al inegi en los últimos 15 años los divorcios en baja california se incrementaron 14.9 por ciento pues mientras en 1996 se divorciaban ocho de cada cien parejas en la actualidad de cada cien parejas la cuarta parte o sea hace 25 se encuentran separadas o divorciadas siendo nuestro estado uno de las tres entidades federativas del país donde existe mayor número de mujeres separadas o divorciadas en el dos mil diez sánchez arredondo indicó como instituciones públicas no podemos pensar en condiciones de bienestar en la célula familiar cuando en caso de separación o divorcio se destina a sus integrantes a un estado permanente de vulnerabilidad por negarle sus derechos alimentarios en procesos juridiciados inoperantes e iniquitativos privilegiando el interés superior de la niñez la presente iniciativa dijo nancy sánchez busca apoyar al acreedor de alimentos mediante la implementación de una serie de medidas y mecanismos de tipo administrativo a fin de reforzar el cumplimiento de la pensión alimenticia cuando haya sido dictada la sentencia por la autoridad jurisdiccional correspondiente refirió bueno pues también en esa sesión del congreso del estado se ratificó el dictamen para implementar que implementa al idioma inglés como segunda lengua en educación elemental además no aprueba observaciones del ejecutivo en relación a las reformas a los artículos cuarenta y seis seinta y dos de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado el pleno del poder legislativo aprobó por unanimidad el dictamen número 16 de la comisión de educación cultura ciencia y tecnología por el que no se aprueban las observaciones del decreto doscientos treinta y tres presentado por el gobernador José Guadalupe Zuna Millán y por tanto se ratifica el contenido del decreto antes mencionado que contiene las reformas a diversos artículos de la ley de educación del estado de Oaxacalifornia que tiene como propósito implementar el idioma inglés como segunda lengua en los niveles de preescolar y primaria en el del sistema educativo estatal durante la sesión ordinaria realizada el día de ayer Juan Montejano de la Torre quien es el inicialista de la mencionada propuesta dio lectura al dictamen de la comisión legislativa recordando que el pasado veintiséis de junio del año dos mil doce o sea se este el pleno aprobó el dictamen número nueve de la referida comisión legislativa mismo que dio origen al decreto número doscientos treinta y tres mediante el cual se reforma el artículo catorce fracción cuarta se adiciona el párrafo segundo perdón ustedes del artículo veinticuatro y se adiciona un párrafo tercero a los artículos veinticinco y veintiséis de la ley de educación del estado que propone la implementación del idioma inglés en todo el sistema educativo estatal dentro del nivel básico fue el once de julio de dos mil doce dijo Montejano cuando se recibió en oficialidad de partes del congreso del estado un oficio que firmó el gobernador José Guadalupe Zunamillán mediante el cual se daban observaciones al decreto doscientos treinta y tres por lo que se procedió a examinarlo y discutirlo de nuevo el decreto no obstante dijo se llegó a la conclusión que las observaciones presentadas por el titular del poder ejecutivo del estado son de carácter muy general las cuales fueron sometidas a un análisis jurídico riguroso mediante una valoración e interpretación gramatical sistemática funcional y teológica para concluir teleológica perdón no teológica teoleológica perdón usted para concluir que estas no están soportadas con razonamientos o argumentos jurídicos que generen convicción de la pertinencia de las mismas es por ello que el pleno de la asamblea votó en forma unánime el no aprobar observación del decreto número doscientos treinta y tres presentado por el gobernador además se ratifica el contenido del decreto doscientos treinta y tres quedando establecido que la educación preescolar se orienta a la promoción del conocimiento del idioma inglés la educación primaria se enfoca además a conocimiento y desarrollo del idioma inglés es así que así está no y que la educación secundaria se enfocará además al dominio del idioma inglés o sea que inglés 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 y bueno pues pues le dan para atrás a ese asunto vamos a ver qué es lo que sucede óptica ilusión véanos para que vea mejor posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe en óptica ilusión somos una opción profesional óptica ilusión atención especial a personas mayores y operadas de cataratas porque usted lo merece atención personalizada óptica ilusión en calle marbermejo esquina con calzada chetumal a un costado del pollollón de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la tarde óptica ilusión su mejor opción para ver mejor su descanso en san felipe está en suites posada del mar confortables habitaciones con vista al reserve al 0 44 68 62 23 54 84 suites posada del mar prolisa proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza extenso surtido en papel misceláneos químicos pesca además contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina lo esperamos en prolisa proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza dulcería la vaquita 2 en calle puerto peñasco todos los miércoles 15 por ciento de descuento dulcería la vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta centros de mesa para cualquier tipo de eventos papelería cosméticos artículos para el hogar piñatas desechables regalos para toda ocasión y envolturas para regalos no lo pienses más todo lo que usted necesita para sus fiestas en dulcería la vaquita 2 te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche dulcería la vaquita en calle puerto peñasco a unos pasos de la cruz inicia primera etapa del programa de registro público de vehículos se entregaron 750 mil constancias de inscripción principales beneficios de ese registro de vehículos es apoyar el combate al robo tráfico de vehículos y delincuencia organizada en el centro estatal de las artes se llevó a cabo el inicio del programa de registro público de vehículos ante la presencia del secretario general de gobierno francisco antonio garcía burgos y el director general del repube bueno pues del registro público de vehículos edgardo flores campel es un compromiso que el gobernador del estado josé guadalupe es una millán ha asumido en el seno del consejo de seguridad pública por lo que resaltó la voluntad del gobierno del estado de ponernos a trabajar y así poder avanzar en la estrategia integral del delito y combate a la delincuencia del estado comentó el secretario general de gobierno garcía burgos dijo que es un programa para combatir el robo de vehículos proporcionando herramientas para su recuperación beneficiando de esta manera todas aquellas personas que con mucho esfuerzo adquieren un vehículo por su parte el director general del registro público de vehículos flores campel señaló que con esa acción baja california refrenda el compromiso de contribuir en acciones concretas para continuar apoyando la estrategia integral de prevención del delito y con base a la delincuencia dentro del cual se encuentra el programa del registro público vehicular añadió que el día de hoy se entregan 750 mil constancias de inscripción para que en su segunda etapa del programa dichas constancias sean colocadas en el padrón vehicular estatal previa a verificación física y documental de las unidades con la finalidad de actualizar la base de datos del padrón vehicular del estado el registro público vehicular es un instrumento de información del sistema nacional de seguridad pública que tiene como propósito otorgar seguridad y certeza jurídica a los actos que se realicen con los vehículos que circulen en territorio nacional el registro público de vehículos avanza en el marco de la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia y se ha desarrollado una red nacional de interconexión entre municipios estados y federación y bueno pues se se reitera que los beneficios son el combate al robo de vehículos tráfico de vehículos y delincuencia organizada y una oportuna confiable y oportuna información de los vehículos a los cuerpos de seguridad pública tránsito y procuración de justicia bueno dice que en la identificación de las unidades que circulan en el país por medio de lectores fijos unidades móviles y lectores portales portátiles a través de un chip de radiofrecuencia y lectura de placas verificará y reforzará el complemento a la ley de reglamento los trámites de gestión y control vehicular se relacionan cotidianamente ante las autoridades otros servicios que ofrece el programa es la consulta a la ciudadanía vía portal de o sea vía internet para conocer el estatus legal que tiene un vehículo y soporte de control de parque vehicular que existe en los estados es decir para que no le vayan a vender un vehículo usado bueno puede ser una una medida importante bueno pues antes de despedirnos déjenme comentarle una nota que me encontré ahí en el excelsior pues que me llamó la atención y hay algunas cosas destacables bueno dice que según en una reunión con los diputados en jurica quintana roo con los diputados electos del pan que van a entrar ahora a la nueva legislatura que el presidente calderón les dijo que el partido acción nacional se alejó de la sociedad y ese fue el mensaje a los futuros legisladores y bueno pues también ahí se maneja que gustavo madero que es el presidente del pan nacional anticipa dos asambleas para renovar consejo y reformar estatutos madero reiteró que ni conflictos ni contradicción alguna con calderón calderón dará línea al pan abogará por adelantar la asamblea y bueno pues hasta el fin de semana el pan nombrará a los nuevos coordinados parlamentarios y bueno que no hay distanciamiento no el presidente felipe calderón admitió frente a los futuros legisladores federales de acción nacional que su partido se alejó de la ciudadanía muy cierto esto es algo muy cierto y bueno pues también les dijo ahí les hizo una pregunta del presidente de la república si preguntamos cuál es el partido cercano a la gente ese no es acción nacional y tiene que ver con cosas con la que con la cerrazón que hemos hecho nuestro padrón porque si hay un buen ciudadano en nuestra comunidad él está imposibilitado para entrar al pan se lo hemos prohibido lo hemos rechazado o sea abrir al pan no y durante la reunión que tuvo el pasado lunes con futuros senadores y diputados federales panistas calderón les dijo que ahora son ellos y no el gobierno serán la cara del partido y y que bueno pues van a hacerlos elegir la cara del partido y eso también pues es cierto no también fíjense que 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 también les dijo ahí calderón que pues se da una situación de que no se supo dar a conocer los logros de su gobierno puede ser cierto puede ser cierto esa situación de que los logros que si los tuvo el presidente calderón no fueron capaces de difundirlos pero este es algo es un problema que el pan desde hace desde hace muchísimo tiempo tiene de que no tiene buenos comunicadores y hay mucha soberbia dentro del pan y de hacer medio este menos a los medios de comunicación creer que no los necesitan y bueno pues ese ese es parte de lo que se dijo ahí parte de esas verdades que probablemente las tomen los los panistas y y retomen el el rumbo aunque se dice que al pan le va mejor en la oposición que en el gobierno y que sabe que su estado natural es la la oposición pero bueno no creo que compartan esta idea muchos panistas la la verdad de las cosas es de que los los panistas no han sabido manejar bien sus asuntos de comunicación social se han alejado de la gente y ha habido soberbia y bueno pues aquí en el estado usted sabe dentro de muy poco tiempo unos seis meses más o menos se inicia el proceso en los procesos internos en los partidos para elegir candidatos y ya luego ahí las elecciones locales para elegir gobernador elegir presidentes municipales y elegir diputados locales cambia el gobierno en baja california y bueno pues en ese sentido vamos a ver cómo se comporta el pan vamos a estar atentos y a ver a ver qué es lo que sucede mientras tanto yo le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es martín bojorquez gracias por escucharnos por estar en este servicio informativo y deseándole que todo le salga bien y que dios lo bendiga Gracias por ver el video.